En este año están Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, dominicanos, esos principales. Esos dos nombres son para mí emblemáticos de una posición ética que tanta falta de hacer. Entre los internacionales, admiro la visión de Simón Bolívar, de una meridónica, el espíritu de sacrificio de Che Guevara y la fe y la hermandad de Mahatmaq. A nivel de clase, la figura más destacada en República Dominicana es Franklin Dominguez. Nos une una amistad desde la época dominica, cuando hacíamos teatro con ideas libertarias. Y es que la sociedad dominicana debe valerse de todos los recursos para difundir su cultura. Vivimos en un mundo mercantilista en el cual lo único que parece importante es lo que produce beneficios inmediatos. Por razones de cegueo de alguno de nuestros gobernantes, la ayuda que se obtenía por parte de medios privados, mediante una ley que promete deducir el pago de los impuestos por parte de la ley, fue derogada. Esa ley la quitó a la ley y así nos clavó un cuchillo por la espalda. Había que ayudar a los de aquí para que el beneficio quedara. Invertir en ventas, la educación, a las maestras se les paga centavos. Nadie que quiera sobrevivir en la vida se dedica a la maestría o me pasaron. A menos que son locos como yo. Señor Chico Chico, en vista del gran progreso que ha tenido nuestro banco en los años de su presidencia, hemos decidido otorgarle un reconocimiento en nombre de todos los empleados y directivos de nuestro banco. De nuestro banco. De nuestro banco. El egoísmo y el desarrollo son las más grandes debilidades de la difusión cultural dominicana. Lo que me interesa difundir son los valores auténticamente dominicanos. Como hay magníficos cohetas, magníficos escritores, magníficos cuentistas. Eso es lo que me interesa difundir. Hablando de cambios en la sociedad. Bueno, en 52 años ha cambiado mucho la sociedad. Tenemos nuevos artistas. Tenemos nuevos públicos con diferentes estados de éxito. En el tiempo de que viví yo, personal, el que yo combatí y que considero una aberración a cualquier sociedad, el arte era gratis. El Estado se unía los vanos de los artistas. Ahora no. Ahora se obliga a cobrar el arte. Por eso hemos perdido mucho. Mucho. El arte es fundamental para la sociedad y la cultura. Es más, lo que yo considero es que el arte debería darle un mismo tratamiento, igual en toda pelota. Los medios me dan calor. ¿No sabes, padre? No llevo en mi corazón. Mira para arriba. Mira para arriba. Salga la lengua. ¡Ay, cañado! ¡Ay, cañado! ¡Gracias! Cada vez que me toca apagar la luz, no voy a cortar el telecabio, o que al carro se le dañe una pieza, me lleno de irritación, deseos de protestar e impotencia. Porque si el artista es importante, que lo es, como parte más excelsa de la cultura de un pueblo, debería atenderse de mejor, dársele mayor tranquilidad. José Fina, mi niño, a mí me dijo, a ti el Estado debería darte 150 mil pesos de pensión para que te puedas atocarse a escribir. No sucederá. Llevo 51 años como empleado del Estado, 51 años cotizando para el Seguro Social. Yo no califico para el Seguro Social por mi edad, pero me siguen descontando para que veas hasta qué punto esta sociedad es injusta. Basta un ejemplo. La sociedad dominicana no recompensa al artista en lo absoluto. Y aún peor, los medios de comunicación son degradantes, humanamente degradantes. En televisión, a pesar de que estoy por encima de los escrúpulos, verás con la imagen que se da de la mujer. Y el artista dominicano que se presenta es un ladrón, un perverso timador, y eso es lo que vende. Pero, ¿qué respuestas nos pueden dar un pobre pueblo que se alimenta de eso? Este pueblo es capaz de apreciar las cosas buenas. Yo lo he demostrado. Se les prepara un programa, se les presenta un asunto en Jorumucú, y lo disfrutan. ¿Qué les parece? Nuestro elenco estuvo integrado por representando Iván García, Erick Miguel Martín Collado. Nuestro elenco estuvo integrado por representando Iván García. Primero, Agustín Magalí. Ariel Gerardo Núñez. Anibeth López García. Roberto de la Paz Germán. Júlia Esteves Cuida. Francia Emanuel Gómez Ortiz. Y el Azar de los Santos. Los representantes de la comisión, Júpiter Costa de Ventura. Laura Turú. Como el señor Kirín, Víctor Collado Díaz. Como el señor Kirín, Alan Méndez. Como la señora Michoquina, Rivel Jiménez. Y como Tatiana, Carla Campos. Debemos dar el crédito a nuestro director, Andrés Sánchez. Gracias. Nosotros, como jóvenes interesados en el desarrollo cultural de nuestro pueblo, estamos sumamente agradecidos ante la oportunidad que se nos ha brindado de investigar todo este caudal de cultura y trabajo de tesonero, reunido en la persona que don Iván García. Consideramos, preciso destacar, que lo que antes conocimos como la vida de Iván García, se conozca ahora como el mundo de Iván García. Y en nombre de nuestra escuela, el Centro Educativo de las Américas, queremos declarar, como en efecto declaramos, a don Néstor Toribio Iván García Guerra, como el gestor y promotor cultural oficial de la República Dominicana. Por lo que les pido a nuestro homenajeado, pasadumente, por favor. Y solicito que nuestra distintiva concurrencia no brinda un aplauso más, sino sentir una pasión de pie y por sus méritos. Así se lo merece. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias.